... Señores, arrancó el partido, no más juegan Central Norte y San José. Segunda de la segunda fecha, lo que tiene que ver por la Liga Tucumana de Fútbol. Por ven, por ven, mete el segundo, Pablo, ahí está el cabezazo de Maza, mira hacia el medio, pega en el travesaño y sale, casi, casi. No apuramos a nadie, miramos. Devuelve San José, se ha salvado el pancero Garnica. Apura el puntero del grupo 1. Sion que de primera la tira hacia arriba, está habilitado, va a Barrera, habilitado. Se viene el número 4 para medio, pide Pérez. También Cancino, va a Barrera, juega hacia el medio, penal. Penal, penal, dice del flaco Huanco y penal para San José. 45 y medio y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el número 2, hay tiro libre, penal. Y favorece el pancero en contra. Va a ir Adrián Pérez, pierna zurda para él. Va a ir el número 9, viene el remate. ¡Gol! De San José, lo hizo en su número 9 de penal. Adrián Pérez al paro izquierdo, eligió otro sector. El arquero Luis Ledesma, abre el marcador, la bollita. Se pone arriba el pancero de tiro libre, penal. Adrián Pérez, su goleador. San José 1, central norte 0. Se va a venir el tiro de esquina, metido en centro. El cabezazo, ¡Gol! 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 De central norte, gol de central norte, el centro. El primer palo, el cabezazo anticipando a todos. Siete minutos y medio del complemento. Empata el cuervo, el invicto se queda en casa. Ganó más que todo en su enso, reina. Central norte 1. San José 1. San José 1. Maguir. Mateucci. Tres hombres en la barrera, la picaron. Ahí está el peinado, el cabezazo 2. ¡No! Bandera arriba. No te puedo creer, estaba en la misma leña. Me daba toda la sensación que picó abilitado. Martínez levanta la barrera, polémica en el partido. Sigue 1 y 1 la historia. Campos que no puede dominarla en primera distancia. Y va Joani Pormen. Pormen que no puede, le queda a González. Toca y toca a San José. Abra en la cancha para Ávila. Va el número 14. Metió remate. ¡Fuera! ¡Increíble! Se salva central norte. Y sale Huancu y hay dos pelotas en la cancha. Uno la saca Aldo Herrera. Bien habilitado. Yaluca. ¡Y está! ¡Gol! 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 Cuando se entra al norte, lo hizo el gran goleador que estaba en el banco. Yaluca Ortiz. Toledo. Pelota precisa al fondo. No llegó el arquero. Tiempo. Le alcanzó a picar. Gana el puntero. Gana el invicto. Pone las cosas en su lugar. Central Norte. ¡Dos! San José. ¡Uno! Yaluca. Pone al cuervo. Victorioso sobre San José. Cuando se van todos. Contra el árbitro del partido. Cuando se obviene la gente de San José. Señores. Gana Central Norte. ¡Dos a uno! Hay tiro de esquina otra vez para San José. El cabezazo. La pelota queda ahí nomás. No pasa el peligro. ¿Dónde fue? Cae el cabezazo de Barrera. ¡Y está! ¡Arrui! ¡Adrio Pérez por arriba! Gana el cuervo de Barrera y el bosque. Gana Central Norte. Líder invicto del grupo número uno. De vuelta a la historia. Señoras y señores. Gana Central Norte. Digo. En su casa ante San José. Fue dos a uno. Le costó. Pero lo consiguió. Pizzería La Fusta. Variedad en pizzas. Empanadas y fijas. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 433-1342. Pizzería La Fusta. Ejército del Norte. Esquina Santiago. Seguimos en Altoque esta vez para cumplir también con los amigos notero especial, notero de lujo que tuvo Altoque con los festejos de San Jorge, el Chato Martínez. Muy buenas tardes, acá estamos volviendo al trabajo después de un festejo y de haber logrado el ascenso. Con el amigo, el bebé ahí, Guillermo Acosta. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decíamos, antes de las finales había promesas de parte tuya, de Guillermo y nosotros también promesas nuestras. Bueno, acá está, una remera para vos y otra para Guillermo. Así que ahí está. Nosotros cumplimos. Ahí está, al toque. Como nosotros cumplimos. Y ahora, ustedes, en los próximos días, se tienen que portar. Seguro ya las próximas, nos vean con la cámara, está lo que prometimos nosotros. La verdad es que ustedes, el programa se portaron con nosotros, nos siguieron siempre. Y el campeonato no va a ser la excepción, ¿no? Pero, bueno, agradecido por el regalo. Y bueno, en las próximas nos toca a nosotros cumplir, ¿no? Ahora, no sé, durante la semana les traigo yo lo que les prometía al canal y, bueno, y encarándolo para la mejor de San Jorge, ¿no? Bueno, Emir, la camiseta, la remera y al toque. Nosotros cumplimos, esperamos algo de ustedes. Dale, tengo una, tengo una del ascenso. Así que, y bueno, la nueva todavía no la conocemos. Así que, bueno, ustedes me dicen, tengo una ahí. Así que, como ustedes quieran, tengo la, les prometo una para ustedes. Bueno, ¿comenzó alguna bromita de Chato Martínez, del bebé Acosta con los nuevos o todavía no? Y lo está manejando. No, creo que ya hoy día la primera temporada es que ya lo estudiamos un poco ahí en el vestuario. Así que, bueno, después va a salir al campo de juego, ¿no? Pero, así que, bueno, lo van a estudiar estos días y, bueno, seguramente la primera temporada es que se preparen porque hay bien lo mejor. Bien, cumplimos nosotros, como decíamos, ¿eh? Con las remeras para la gente de San Jorge. Así que, bueno, ellos tienen que cumplir. Esperemos que cumplan todos, ¿sale? Y ahora con Pilcha Nueva que se viene para la peste verde. Sí, gente de campo, quiero una ahí, una del 10. Me gustaría con el número 10, ¿sabes? Está bueno. ¿Y vos, David? Está bueno, yo con una del número 32. Lista de buena peste. La hacemos estampar, claro, por lo menos está bueno, está bueno. San Jorge con algunas novedades. Espera que se confirme lo de Marcos Gutiérrez. Sí. Con la llegada de algunos refuerzos, Matías Fernández, la presencia de Leo Pérez también, otros chicos que se irán sumando y un plantel que de a poquito se va a ir armando de la mejor forma. Sí, sin duda, sin duda, porque el argentino A es duro, es difícil y con jugadores de experiencia. Por ahí en la calle muchos dicen, al final San Jorge con los jugadores que por ahí quedan de San Martín, con lo que le pueda prestar Atleti, como a lo que va a tener para ellos, va a armar mejor que otros equipos. Sí, lo bueno es que no hay presión, ese tipo de cosas, se puede desarrollar un proyecto a largo plazo, en San Martín es otra cosa. No, en San Martín hay necesidad y urgencia de conseguir resultados y la presión de lo que es San Martín mismo. Por ahí no se banca de la misma gente a los jugadores tucumanos y es un compendio por el cual algunos jugadores pueden brillar y funcionar quizás mejor en San Jorge que en otro equipo. Y en San Jorge recordamos que ese va a sumar también al cuerpo técnico, ya lo veníamos anunciando, el turco Antonio Pud, para estar ayudante de campo del Tumba Corbalán y aparentemente llevaría un refuerzo. Sí, sí, que está un tapadito, marcador central, pero por el momento va hacia arriba. Vamos a esperar, más vueltas que heridas, pero sí. Vamos a esperar por ese refuerzo, nos metemos en el informe de San Jorge y la pretemporada del comienzo da el trabajo para el equipo del Tumba Corbalán. Transporte de Pasajeros El Cimoqueño, apoyando el fútbol del Expreso Verde San Jorge. ¿Son conscientes de lo que consiguieron en mí o no? Y por ahí, bueno, ahora lo que se habla, creo que ahora en la práctica se ve más periodista, la presa presta un poco más con nosotros. Creo que por ahí recién estamos viendo en realidad el objetivo que se logró. Creo que el argentino va a, tan solo pensar que se puede jugar con un equipo como San Martín, Goteo de Córdoba, Gimnasia, que son equipos que la historia los lleva a esos equipos a pelear el campeonato, bueno, creo que es una motivación especial. Y bueno, como te decía, la verdad que hemos pasado momentos lindos en este ascenso que hemos logrado. Y bueno, ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en esto que va a ser también muy duro. ¿No, Franco? La alegría de la vuelta al club, jugando a Argentina, todo un desafío, ¿eh? Sí, a lo mejor hay muchas ganas de seguir, de estar acá, ¿no? Creo que en un momento dije al presidente que quería estar acá, cerca de la familia en Tucumán, que ya hace tres años estuve afuera y bueno, es un desafío lindo para mí, ¿no? Creo que estar en Tucumán, jugar a la Argentina es un desafío, para mí, para los chicos, ¿no? Que creo que hicieron un gran esfuerzo y bueno, por algo están acá. Y bueno, yo voy a aportar mi granito de arena, como dicen todos lados, ganamos un lugarcito, y bueno, para eso tengo que trabajar duro porque es un campeonato donde nadie te regala nada, es un campeonato duro y bueno, ojalá que nos vaya bien, ¿no? Sí, a ver si se resuelve todo el tema con la Virgente y así sumarme ya de lleno al plantel. Es muy importante para mí sumar otro club de mi carrera y creo que, bueno, viene con todas las intenciones de hacer un buen torneo acá con mis compañeros, la verdad que me recibieron bien, algunos compañeros, otros amigos, y creo que eso es importante para uno estar cerca de algunos chicos que ya conocía y cerca de mi familia también, ¿no? Un desafío, una ilusión renovada, una apuesta nueva, así que bueno, apostando, como te digo, y empezando a conocer el grupo para aceptarnos lo más rápido posible. Yo, bueno, de paso agradecer a la gente de la banda por la manera que me trató, me trató muy bien, me hicieron sentir como en casa, como un jugador, como si fuera que hubiese atajado toda la vida en la banda, y me hicieron sentir más, maduré muchísimo, maduré muchísimo como jugador, tuve mi experiencia, mi primera experiencia en Argentina Vefo ahí, y maduré muchísimo y agradecerle de paso a ellos. No, creo que por ahí ya jugué este torneo, sé que son de equipos muy difíciles, muy duros, pero creo que cada uno va a aportar lo suyo, por ahí es más lo mío del juego aéreo, y creo que seguramente con mis compañeros que tengo ahí que son de buen pie, seguramente tendré muchas posibilidades de hacer goles, ¿no? Con un jugador que entrega todo, que se brinda al máximo cada día, cada partido, y bueno, después, como siempre digo, aportaré lo mío, sea poco o mucho, es lo que yo puedo dar, creo que me entrego al máximo, como te digo, para la camiseta que estoy vistiendo, en este caso la de San Jorge, así que bueno, contento y esperando que lo que pueda entregarle al grupo sea lo mejor. Bueno, jugadores nuevos, algunos compañeros nuevos, algunos ya los conocías, y bueno, eso también suma para un torneo que va a ser largo y difícil, ¿eh? Sí, los chicos vienen a sumar, por ahí los conozco a Zambrano, que se yo, a otros jugadores que han jugado acá en la provincia, al Donati, por ahí, a Pérez, que no vienen a jugar de afuera, no los conozco bien, pero bueno, creo que si han llegado a este club es porque alguien los ha visto, y la verdad que lo hemos recibido de la mejor manera, y sabemos que van a venir a sumar a este grupo, que necesita tener talento para este campeón. Famaillá, capital nacional de la empanada. Porque obras son amores, miles avalan nuestra gestión. Acción social permanente, turismo, cultura, recreación, salud, educación, viviendas y seguridad. Famaillá, la ciudad del Bicentenario, donde la patria cuenta su historia. Bueno, Hugo, de vuelta al trabajo, con mejor ánimo, y creo que las expectativas las mejores, ¿no? Sí, sí, contento de volver a trabajar, y bueno, creo que bueno, ya pasó lo del Argentino B, y toda la euforia que teníamos de haber conseguido algo importante, y bueno, y ahora empezando a transitar el camino para el Argentino A, y tratar de llegar de la mejor forma al primer partido. Trabajando ahora en San Jorge, un lindo desafío, y acompañando también a un gran amigo, ¿no? Sí, agradecido a Hugo, a Marcelo, bueno, a la gente que confió en mí para acompañarla en este proceso. Un proceso que lo veníamos pensando con Hugo de hace mucho, que trabajamos juntos, y bueno, se dio ahora, estando en una categoría tan importante como el Argentino A. Hugo, pensando en lo que hace también el cuerpo técnico, lo vimos trabajando también en Antonio Apud, ¿esto ya está confirmado también su presencia dentro del cuerpo técnico? Sí, sí, porque bueno, yo allá, cuando vine la primera vez lo quise traer, y bueno, no se pudo dar, y bueno, ahora por ahí no hacía falta, y bueno, lo que es sumar a Antonio como experiencia, aparte es un amigo, así que sabe lo que uno quiere, así que por ahí es mucho más fácil cuando uno tiene, ahí por ahí al lado de un amigo, así que tranquilo y contento de poder sumarlo a él, ¿no? Un lindo desafío por la categoría, por los equipos que hay enfrente también, y por el trabajo que se tiene que hacer ahora, ¿no? La verdad que sí, sabemos a lo que nos enfrentamos, partimos desde la base de poner los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos a tener que trabajar mucho, que esperemos tener un campeonato tranquilo, que los jugadores encuentren rápido el ritmo, la presencia que deben tener en una categoría de esta, que no nos achiquemos principalmente de la cabeza, que es nuestra oportunidad como para mostrarnos a nivel nacional, y posicionarlo a San Jorge en un buen torneo principalmente.